...compromiso y lo recuerdo perfectamente que era el principal, que era el tema del agua. Tú lo atendiste desde las primeras semanas de tu mandato, de este primer año, Anastasio, pero falta una parte, esos 2.5 kilómetros. Y aquí con la comunidad presente y los medios de comunicación, hago el compromiso público de ayudarte a terminar y que no sólo el 80% de la población de Concha del Oro, sino el 100% tenga agua potable y que esos dos kilómetros y medio de conducción que aún nos faltan los tengamos terminados. Son administraciones muy particulares, muy sui generis, en una primera etapa, son dos años de administración y hay que dar resultados rápidos. Y por eso el trabajar de manera conjunta, por eso el unirnos. Tú tienes realmente esa condición que nunca en el pasado había existido de una reelección y no es más que la gente quien dirá si busca que tal o cual presidente de los 58 municipios se reelija y va a ser en base a resultados de lo que ustedes y yo ofertamos. Pero ten la certeza, Anastasio, que en mí tienes un aliado, al igual que lo tienes en el diputado, que reconozco en Chema González, alguien que siempre está cerca de su gente, desde que fue presidente municipal de Villadecos, diputado de este distrito. Hoy nuevamente, Chema, y conoces muy bien todo lo que representa el semidesierto, sus fortalezas y sus debilidades. Y yo te agradezco que sigas acompañando a los municipios desde prácticamente Villadecos hasta Melchorocampo, porque eso a mí me ayuda mucho para poder hacerle frente a los compromisos y a las necesidades. Una de ellas, y que quiero comprometer, Chema, y que tú eres parte importante, porque eres quien me autoriza el presupuesto en próximos días, ya que empezará a discutirse. Es un tema con el deporte. Concepción del Oro siempre, y me consta, porque como senador aquí estuve invitado a algunos premios que se otorgaron en el cine, en la parte centro de la cabecera municipal, es un lugar muy futbolero, muy deportivo, y hay un compromiso de mi parte, y lo voy a cumplir, del campo Benito Juárez, hacer la cancha sintética, de pasto sintética. Yo hago el compromiso con el apoyo del diputado y apoyando a Anastasio para salir de eso, porque sé que es un reclamo diario. Hoy están compitiendo fuera de Concepción del Oro y trayendo casi siempre buenos resultados, y lo vamos a hacer, Anastasio. Pero también, y lo decía Ismael muy bien, hay un compromiso con vivienda, traemos más de 60 viviendas, nuevas viviendas, pero también regularización de las ya existentes, de colonias que por una u otra razón no tienen sus escrituras. Uno de los temas que Sedubot o la Secretaría de Vivienda se está involucrando, también yo le quiero decir, y veo muchas mujeres aquí, que el tema de salud para mí es fundamental, que le hemos ido invirtiendo, que el CESA ha ido avanzando, sigue con algunos problemas estructurales. Me decía el presidente que hace unos días tuvieron problemas de electricidad, que es algo que recurrentemente tienen y que yo tengo que atender. Lo que más les importa a ustedes es la salud personal de sus hijos o sus hijas, de su familia, y aquí en el sector salud debemos de dar servicios de calidad, debemos de dar servicios para bien de toda la comunidad. Hoy, en este evento aquí en Concepción del Oro, de manera simbólica hicimos entrega de material, hicimos entrega de becas de estudio, hicimos entrega de calentadores solares, de uniformes o chamarras y mochilas para los niños de las escuelas, de proyectos productivos, como simbólicamente entregamos ahorita algunos con la máquina de coser, apoyos a las personas de la tercera edad, cuartos, rosas, que parecen sencillos, pero tienen mucha lógica para que no haya ese hacinamiento en las familias, para que quienes tienen hijas, pues puedan tener un espacio de mayor privacidad, de mayor dignidad en sus viviendas, apoyos alimentarios, apoyos del campo, que por cierto, afortunadamente ha sido un año bueno, no llueve mucho en el simidesierto, pero ha llovido desde Zacatecas hacia acá, se ve verde, se ve el ganado pastando, vaya, a final de cuentas no son pastizales, pero son agostaderos en donde de una y otra manera la gente puede subsistir, salir adelante. Hace algunos meses ya estuve aquí en el campo eólico, que nos genera condiciones laborales de trabajo, hay algunos proyectos que conoce José María muy bien el diputado de inversiones en energía solar. Entonces, lo que yo les quiero finalmente decir es que el semidesierto sí está lejos, pero debe estar cerca, que los resultados se van a dar, que hoy Cedesol trae dos mil ochocientas veintidós acciones, CECAMPO, ochenta y dos, CEDIF, que no lo había mencionado, dos mil cuatrocientas quince y CEDUBOT o Secretaría de Vivienda, quinientas treinta y tres. Hoy por la mañana el secretario de Cedesol, estatal y federal, Otilio y Jorge Rincón, me daban la noticia de que diez millones más llegan del tres por uno. Aquí ya valdrá mucho que los presidentes municipiales de estos cuatro municipios con sus clubes, me refiero a los municipios del semidesierto, tengan sus proyectos, hagan esa sinergia con los clubes de migrantes y bajemos esos recursos que al final se convierten en carreteras, en caminos vecinales, sacacosechas, pavimentaciones, alumbrados, aguas potables. Hay un compromiso muy grande con Concha del Oro, cuenten conmigo, cuenten con todo este equipo que hoy me acompaña, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas diferentes. Me permito también, cuando vengo a estos lugares, ver qué debilidades, si la carretera se encuentra en buen estado. Hace un momento me decía el presidente de El Salvador, de un tramo que tengo pendiente para conectar con Venegas y que la gente de El Salvador, y lo saco a colación porque tiene que ver con toda esta zona, pueda pasar por ahí, pueda llegar y hacer turismo, quienes van a Real de 14, y son cosas que sólo estando en sitio puede uno entenderlas y comprometerse. Cuenten conmigo, cuenten con el gobierno de Anastasio, quien necesite gestiones del gobierno estatal, tiene las puertas abiertas del municipio. Yo lo respaldaré en todo momento y a final de cuentas lo que queremos es que esta zona siga avanzando, se siga desarrollando, que nuestros jóvenes empiecen a tener alternativas en Concepción del Oro y Mazapil, que no se sigan yendo nada más a Coahuila, concretamente a Saltillo a trabajar, sino que las mineras que están instalados también en esta zona y que ayer precisamente destrabamos un problema ya de días, será criticado. No me pongo de lado de ninguna de las partes. Entiendo muy bien que se contamina, que en ocasiones se utilizan los recursos de nuestro subsuelo, pero también se generan miles y miles de empleo, mucha derrama, y tenemos que equilibrar beneficios, pero que también queden para la gente de esta zona. Muchas gracias a todos por su presencia y aquí estaremos nuevamente en próximos días visitando Melchor Ocampo y El Salvador. Muchas gracias, muy buenas tardes y enhorabuena. Gracias a todos por su presencia.